Mujeres y también hombres pendientes porque desde hoy vamos a tener una nueva sección de moda con los mejores tips y consejos para que ustedes siempre se vean bien con una española espectacular, Susana Candes. Hola Susi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Cómo os va? Supongo que estáis descansaditos, ¿no? Después de tantas vacaciones. Yo por mi parte os cuento que estoy feliz, contenta y emocionada de compartir con vosotras chicas esta nueva sección en la que vamos a hablar de moda, estilo, tendencias, todas esas cosas que a nosotras nos encantan. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que a veces recibimos demasiada información y de repente vemos una tendencia y pensamos, uy, esta a mí me va a quedar fenomenal. Pero luego llega el momento de la verdad. Es en el que pensamos, ¿será que realmente este color sí me sienta bien? ¿O estos estampados combinan? Esas cositas, esas dudas que tenemos. Entonces lo que pasó es que Moni y Hernán se dieron cuenta de que esto que os pasaba y lo que hicieron fue llamarme. Oye, Su, ¿tú nos puedes ayudar con nuestras espectadoras con este temita de la moda? Por supuesto. Yo dije, claro, obvio, ¿para allá que me voy? ¿Y aquí que estoy? Para ayudaros con preguntas como esta que entra a continuación. Hace un tiempito te tuvimos aquí de invitada cuando estuvimos hablando de la alfombra roja de los premios Oscar. Comentarios súper acertados, Susi, por eso te queríamos tener aquí en nuestro programa. Y sí, lo hicimos así, te llamamos precisamente. Susi, ¿desde dónde llegaste? ¿Hace cuánto estás aquí en Colombia? Bueno, os cuento que soy de Barcelona, en España, y hace como tres añitos que estoy acá. Estoy encantada y feliz de compartir con vosotras esta nueva sección. Y bueno, contenta, muy contenta, feliz. Sí, feliz es nosotros de que estés aquí acompañándonos. Y arranquémonos de una vez porque ya estamos listos con papel y lápiz para tener en cuenta todos tus consejitos. Bueno, aquí tenéis la pregunta de la chica que nos ha preguntado lo siguiente. Hola, Susi, ¿cómo estás? Mira, he visto que se llevan mucho las pintas con los tenis blancos, pero yo quiero saber si se pueden usar con falda o con short, no sé, con algún vestido. Seguro que todas os habéis dado cuenta de que esta tendencia de los tenis blancos está por todas las calles de Bogotá. Y como vosotras, chicas, sois tan trendy, tan fashion, seguramente os las habéis comprado ya. Pero luego lo que pasa es que a la hora de llevarlas, a la hora de usarlas, siempre acabamos con la misma pinta, con los jeans. Entonces yo pensé, pues ya que habéis hecho esa inversión, os voy a dar unas ideas, unas propuestas para que salgáis de esa típica combinación. Mirad la primera combinación que os traigo. Esta es una opción para el día y podríamos usarla, por ejemplo, para salir a un almuerzo con nuestras amigas. Es un vestido rosa y lleva unas zapatillas blancas, los tenis blancos que estábamos comentando. Podéis usar unos panties si creéis que vais a tener frío, siempre que sean muy naturales. El vestido es de un color rosa que viene muy fuerte para esta primavera-verano. Tiene un estilo muy romántico el vestidito por los pliegues en la parte inferior y el moñito, que lo vais a ver ahora mismo en pantalla. Le damos un toque más casual con la chaqueta y la cartera, que si os fijáis, tiene unos pinchos. Normalmente no suelo combinar los zapatos con el bolso, pero en esta ocasión me gustó el Total White para los accesorios. Si me preguntarais por otra opción en cuanto a combinaciones con este color rosa, os diría que los tonos pastel combinan muy bien entre sí. Es decir, que se mantiene el tono, pero cambiamos el color. Así podríamos combinar el rosa pastel con un amarillo o un azul pastel. Para no parecer precisamente un pastel al final, os recomendaría un máximo de tres colores combinados entre sí en un mismo outfit. Y precisamente ese es el temor de nosotras las mujeres al usar el rosado, porque por lo general usamos este color cuando estamos más pequeñas, que nos visten como tipo Barbie. Entonces, si no queremos lucir como un pastel, esta combinación está perfecta. ¿Siempre es importante que los colores pastel se combinen con colores pastel o podría ser un rosado con negro, Susi? La que tenemos a continuación es una pinta que quizá no sea apta para todas, cuando ahora entre el vídeo la veréis. Pero lo cierto es que es súper trendy. Se trata de un vestido de manga tres cuartos de lentejuelas. Si os fijáis bien, en la parte frontal lleva unos números tipo jugador de rugby, que además de estar muy de moda, coordinan perfectamente con el calzado y nos acaban de dar ese toque sporty. La chaqueta tiene un efecto piel que le da un aire actual y queda fantástica con el bolsito. Por cierto, chicas, viene muy fuerte este tamaño mini de bolso, así que ya sabéis, tenéis que llevar lo mínimo imprescindible porque no hay espacio, que no hay más espacio que ese, ese chiquitico. Este outfit me lo pondría, por ejemplo, para salir de rumba con mis amigas, porque no nos engañemos, chicas. Acostumbradas a salir con tacones de infarto y hacer sufrir a nuestros piececitos, el hecho de poder salir con tenis es un sueño hecho realidad. Se acabó el hecho de sentarse en una silla, dejar de bailar, se acabó llegar a casa, sacarse los zapatos y encontrar choricillos en vez de dedos. Llegó la era de la mujer rumbera, así nunca vamos a parar. Me encanta de las dos propuestas, Susi, que nos has traído hasta el momento esta segunda. Me gusta ese look algo rockero y pues qué bueno es saber que no tenemos que usar tacones todo el tiempo para tener esos deditos choricillos, como estabas diciendo ahora. Bueno, pues es que una al final de la noche acaba muerta, no tengo que contaros nada. No es un sueño hecho realidad realmente salir con los tenis, con las sneakers. Por último, os muestro la tercera pinta, el tercer look, que es tan casual como cómodo. Yo, por ejemplo, me lo pondría para ir al cine, para ir a ver la peli de Fast and Furious, la séptima. No sé si la habéis visto, yo fui a verla y salí agotada, agotada. Esta combinación es el eterno, infalible black and white. Los leggings, si os fijáis, llevan una parte en algodón y otra en efecto piel que le dan un toque súper cool. Chicas, os recomiendo que si tenéis previsto adquirir próximamente unos leggings, no os los compréis totalmente de algodón. Bueno, apostad por este mix con piel, pues se os verá mucho más modernas. La parte de arriba es una camiseta oversize. Oversize quiere decir que es una o dos tallitas de más. Esta tendencia es ideal para aquellas que quieren disimular alguna zonita de su cuerpo o para aquellos que esta Semana Santa se han pasado un poquito pues con la lechona, chicharroncito, la cervecita. Alguna hay, ¿no? Alguna hay. ¿Veis? Si os fijáis, es un poco grandecita. Dime, cuéntame. ¿Hasta el momento has comido chicharroncito, lechoncito, algo así grasoso aquí en Colombia? Que si lo he gozado, bueno, a mí todas me encantan. Todos los que he dicho, el chicharroncito, la lechona, todo, me encanta. La arepita, la arepita choclo es mi preferida. Qué rico que te gustan todos esos manjares que tenemos aquí en nuestro país. Tenemos todavía más propuestas y más consejitos, Susi. Para concluir, os muestro las tres pintas juntas porque me gustaría que las vierais en su totalidad para que luego pudierais entrar en nuestras redes y botarlas todas. ¿Cuál de ellas os ha gustado más? El atemporal blanco y negro, el vestido de lentejuelas, realmente os ha gustado más la pinta del vestido rosa. Vosotras podéis elegir o me decís, no, esta es muy loca, no nos ha gustado ninguna. Espero que no sea el caso, ¿no? Pero la idea es que podáis sacar partido a este calzado, a los tenis blancos, y que no estéis siempre con las mismas pintas. ¿Sí? ¿Os acordáis? El blanquito, el blanco y negro, el vestido de lentejuelas y el vestidito rosa. Me podéis escribir a las redes sociales y podéis hacer vuestros comentarios y cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, me escribís. Susi, me encanta tu pintado y te ves hermosísima, una mujer, por supuesto, siempre con muy buen gusto. Tu gusto personal de estos tres looks, de estos tres looks que nos presentaste ahorita, ¿cuál es el que más te gusta a ti? ¿Con cuál te identificas? Pues la verdad a mí me gusta mucho el vestido rosa porque es muy romántico, es muy dulce, pero luego el black and white también me parece una combinación muy acertada, de hecho, es lo que estoy llevando hoy. Sí, puntos y rayas, ¿es válido o se ve lindo? Pues tú lo estás usando en este momento y te ves preciosa. Total, totalmente. Ahora casi que os podría decir que la regla de la moda es no tener regla, pero siempre hay algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. Simplemente os quiero decir que os espero el próximo miércoles con más consejitos y más tips para vosotras, chicas. Un besito. Por supuesto que sí, estaríamos muy pendientes, Susi, ya saben, entonces a votar por cuál de estos tres looks ustedes le apuntan, cuál le gusta más, cuál piensan que puede ser más favorecedor en nuestra cuenta de Twitter, arroba mananas con un...